alteraciones en las tiroides esas glándulas que están por acá, ¿no? tan importantes que sean, ¿no? son como una mariposa, son pequeñas pero sin embargo tienen el control de muchas cosas en nuestro organismo hay algo que tienen como todas las personas que tienen alteraciones en las tiroides y es que las personas que tienen alteraciones en las tiroides siempre son personas que terminan siendo madres de todo el mundo siempre son personas que están preocupadas del vecino, del perro, del gato del marido, de los hijos, de los nietos del sobrito siempre están maternando a otras personas las personas que tienen alteraciones en las tiroides son personas que muchas veces sienten rabia, sienten pena porque tienen como hábito y sienten como una obligación el hecho de estar cuidando de todos los que están a su alrededor inclusive hay veces que se preocupan de personas con las cuales no se llevan bien pero sin embargo tienden a cuidarlos igual a protegerlos igual a aconsejarlos son personas muy maternales ¿y por qué se desequilibran las tiroides con eso? porque las tiroides son unas glándulas que controlan muchas cosas y tú estás tratando de controlar ayudar, de cooperar con todos los demás pero sin embargo tú te estás dejando en segundo, tercer, cuarto y quinto plano empieza a preguntarte ¿por qué siento yo que tengo que ayudar a otros? uno siempre entrega lo que le falta a uno y quizás muchas veces sienten impotencia porque siempre estás ayudando y para la gente es normal que te ayudes pero quizás para ti no está normal que te ayuden a ti y quizás lo que falta es que tú te ayudes también a ti misma o a ti mismo y de de aceptar la ayuda cuando te la ofrecen porque muchas veces también la niegas porque tú estás acostumbrado o acostumbrada a ser tú quien está ayudando a otros entonces empieza a aceptar esa ayuda que te llega y también ayuda a ti mírate como una prioridad y cuando tú te mires como una prioridad y te sobra el tiempo las ganas los momentos ayuda a todos los demás pero tú eres una prioridad en tu vida si quieres tener las tiroides niveladas entonces también tienes que nivelar tus emociones tus pensamientos y tus acciones con la naturopatía y la medicina cuántica podemos ayudarte muchísimo nos vemos en la próxima sesión chao